...prestadores más antiguos en el Parque Nacional Lago Puelo. ¿Cómo impacta este turismo que se refleja de invierno, lógicamente, en las oficinas de informe de aquí de la comarca, dentro de lo que son las excursiones en lancha? Ayer un día frío, Javier, pero turistas francises en el lago, ¿es así? Sí, sí, en efecto. Ayer, bueno, a pesar de que el día no estaba de lo más invitante, por decirlo de algún modo, se hicieron dos excursiones. Nosotros hace más de 10 años que trabajamos todo el año, ¿no? Qué bueno es que la gente lo recuerde porque es un servicio que está presente en todo momento. Y sí, impacta positivamente. Estamos mucho mejor que el año pasado. Bueno, y esto en los números, ¿se puede traducir que, digamos, en el caso suyo, se justifique todos los días al buey del lago poner la lancha en marcha, esperar que venga gente? Bueno, esa es una pregunta compleja, pero realmente yo creo que cuando uno presta un servicio, cualquier servicio que sea, tiene que entender que hay días buenos y días malos. Es decir, no solo que se cierre en el número. Si yo tengo un kiosco, si yo tengo una radio, si tengo lo que sea que tenga, que sea un servicio para los demás, hay que entender que implica un riesgo. Toda actividad económica implica un riesgo. Volviendo a la movida turística, ¿en años anteriores han tenido también un caudal importante de turismo en época invernal o están notando una reactivación en este sentido? Bueno, en mi caso particular, como nosotros estamos siempre presentes en toda la región, se sabe que está, mucha gente viene inclusive a pasear de Bariloche, de Trebelin, de Esquel, de Villa de la Cultura, como los fines de semana o lo que fuere, cuando tienen la oportunidad. No lo vemos tan directamente. O sea, que esté, por supuesto que sí, influye positivamente. Y también es muy sensible la actividad nuestra, por lo menos, a la meteorología. Porque, por ejemplo, como yo he comentado en algún momento, cierran los medios en el catedral porque hay mucho viento y ese pasajero sale a pegar una vuelta, viene a la feria de Bolsón, da una vuelta por el Parque Nacional Lago Pueblo y termina navegando. Entonces, y si a lo mejor no cerraban los medios, no venían. Es muy variable, muy, muy variable. Bueno, en el mismo sentido, como para posicionar este destino turístico en invierno, ¿qué recomendación haría usted a los funcionarios responsables de esto, a las cámaras empresariales? Acá se habla de si hay que captar el mercado de San Pablo, otros dicen apuntemos al sur de Chile. ¿Su experiencia qué le indica? Mi experiencia, puntualmente, es que nuestro cliente está dado por el mercado interno. Básicamente, se han hecho estadísticas en esto, inclusive gente de acá, de la localidad, como Dancho Nataine ha hecho un trabajo en un estudio de la demanda, que es un trabajo hecho hace unos años ya, tal vez habría que hacer uno nuevamente, pero daba claramente, Treleu Madrid en Comodoro es el principal emisor, las ciudades grandes siguen y si bien el turismo extranjero se triplicó, todavía sigue siendo un numerito de un solo dígito, o sea que está por abajo del 10%, quiero decir, para no ser muy complicado en la forma de decirlo. Así que todavía no es tan grande, no sé, podría crecer, pero de momento no se está viendo. Y además hay que evaluar que un porteño, un cordobés, necesita más días para venir, así que sobre todo los fines de semana hay que apuntar a aquel empleado petrolero, que tiene disponibilidad horaria, que tiene buen poder adquisitivo, que es el que tendría que seguir viniendo. Sí, igual ha ido cambiando el paradigma de cómo usar el tiempo libre, ha ido cambiando en los últimos años, yo llevo más o menos 35, ya voy a pisar los 40 años en la actividad, y ha cambiado muchísimo. O sea, ya no es que la gente toma las vacaciones solo en enero o solo en febrero, depende de la actividad que tenga, y solo el fin de semana largo. La gente va disponiendo de tiempos de diversas maneras que los organiza para sí mismo, o sea, no tiene que ver necesariamente con lo que está instituido. Es cierto que sí influyen bastante los fines de semana largo en la actividad turística, es cierto, obviamente. Bueno, ustedes allí están concentrados como Cámara de Prestadores, en el parque están asociados, sabemos que en Lago Pueblo se ha armado la Gestur, que incluso nuclea algunos otros de la región, y la posibilidad de potenciar todo este sector, ¿no? Sí, yo creo que todos los esfuerzos son válidos, tanto el que ha hecho Gestur, nosotros nos hemos organizado también en una especie de consorcio, durante muchísimos años yo trabajé con la Cámara de Turismo, también con la Cámara de Comercio en años anteriores, yo creo que todos los esfuerzos son válidos, hay que sumar. Los cambios de temas, lo meto en el servicio social que prestan ustedes desde hace más de 20 años, llevando y trayendo a los vecinos de los distintos parajes que están del otro lado del lago, por ejemplo, el turbio. Se hablaba de la posibilidad y el pedido concreto de que la lancha se convierta en una especie de colectivo con horarios establecidos, con algún apoyo desde Nación, ¿ha habido algún avance en esto? Yo no he tenido más noticias después de la visita que hicieron el señor Marconeto y el legislador Eduardo Daniel, después de eso no he tenido más noticias, se pasó un precio que entendemos que hasta fue promocional, es decir, que estaba hecho lo más finito el lápiz posible para que pudieran empezar a funcionar, pero hasta ahora no ha habido más novedades al respecto. Finalmente, Javier Correa, ¿ustedes en algún momento también tenían algún tipo de controversia con las políticas que aplicaba Parques Nacionales allá? Sabemos que en base a la charla, las conversaciones, algunas cuestiones se han superado. ¿Hoy cómo están? Bueno, actualmente se está trabajando activamente en el plan de manejo del Parque Nacional. Aunque le parezca mentira, a pesar de haberse creado hace muchísimos años, hace décadas largas, todavía no tiene plan de manejo. Entonces, tenemos algo que todavía no sabemos para qué sirve, aunque puede parecer una... ¿O cómo lo vamos a controlar? Una broma, exactamente. En los últimos años se ha trabajado activamente en eso, se han abierto talleres, yo he participado en ellos, junto con muchos otros actores de la comunidad. Próximamente va a haber otro cierre, digamos, de estas actividades y yo lo veo como un avance positivo. Por supuesto, siempre que uno hace algo, no importa lo que haga, hay otro que opina de otra manera diferente y eso es lógico que pueda ocurrir. Lo principal es poder lograr acuerdos, me parece. ¿Sigue esperando el muelle? Bueno, están trabajando también, sí. ¿Qué les dijeron este año será? Una de las posibilidades es que estaría terminado en diciembre, si alcanza. ¿De este año? De este año, sí, sí. O sea que pasaría otra temporada estival fuerte para el trabajo de ustedes, de cual dependen para luego sobrellevar el invierno, sin el muelle oficial, vale decir. Tal vez sí, tal vez sí. Realmente esa es una, por ejemplo, de las diferencias que he tenido desde mi punto de vista con Parque Nacionales. Es decir, cuando se armó, ilicitó y planificó ese muelle no se previó que todos, inclusive el propio Parque Nacional, le iba a necesitar un muelle para seguir operando mientras se hacía la obra. Ahora, usted lleva treinta y pico de años. Sí. ¿Ve factible esto de instalar allí, como se habló en varios distintos momentos, un transbordador para que lleve los autos hasta el límite con Chile, posible camino de conectividad hacia Cochamón? Es muy difícil resumirlo en pocas palabras o minutos o segundos, como tendrán ustedes. Es una solución de compromiso. O sea, se trata de eso, se trabajó hace años ya en el CODECAP, que era un ente, y se logró esa solución de compromiso que no es perfecta, pero que tiene, digamos, atiende a todos los diversos actores o sectores que tienen que ver con el Paso Pueblo. Porque el Paso Pueblo existe, existe y existirá. Es una realidad geográfica. Entonces, depende cómo lo usemos. Volvemos al mismo tema. Es decir, cómo se usa ese paso. La responsabilidad social. Y sí, tiene que ver con cómo y la planificación, básicamente. Es decir, cómo se planifica algo. Nosotros, por ejemplo, volviendo al tema del muelle, tuvimos que hacer los propios muelles con esfuerzo individual para poder seguir operando un servicio y para que inclusive pudieran seguir operando instituciones oficiales, como parques nacionales, gendarmería, bosques, etc. Cortita, ¿qué plano de ejecución tenía esta obra del muelle de Largo Pueblo? ¿Saben si están dentro de los plazos, si están pasados? ¿Cómo está la situación? Yo no vi el pliego, pero tengo entendido, sí, que se han demorado, que hubo demorado. A ver.